hola pepotes bienvenidos a un nuevo video pokemon shuffle y lo de hoy es que me ha pillado por sorpresa son las 8 y 5 acabo de actualizar el juego para ver lo que había y están anunciando que hay una nueva fase de mega evolución la semana que viene que os lo voy a enseñar ahora cuál es, aquí hay un aviso aquí lo veis es mega pidgeot que según por aquí empezará el día 11 y terminará el día 18 así que hasta el día 18 no lo tendréis a mega pidgeot y lo único deciros que la habilidad de mega pidgeot es que elimina así puedo ponerlo está elimina casillas en forma de una flecha hacia la derecha o hacia la izquierda ya está no le he puesto todos los mega turbos porque ya digo acabo de lo que hace y voy a grabarlo porque si no no me da tiempo de de hacer el vídeo para dejarlo subiendo porque yo me tengo que ir a clase a las 9 así que os voy a enseñar lo que hace que tampoco es que sea mucha cosa pero bueno vamos a saltar salidas como siempre y ya digo es simplemente una flecha hacia la derecha hacia la izquierda las dos veces que lo ha alineado me ha hecho la flecha hacia la izquierda siempre o sea o hace una flecha así o hace una flecha así y todos los pokemon que estén en su flecha por así decirlo los elimina vamos a bajar este primero como siempre el que no es mega para que haga un combo pero da igual y como ves hace una flecha ya está voy a ver si haciéndolo de otro lado cambia la flecha pero vamos supongo que no no sé cómo hace la flecha hacia la izquierda la verdad se acaba ahora voy a hacer una cosa voy a pausar el vídeo le voy a dar todos los mega turbos a Pidgeot y voy a hacer una fase sin ayudas bueno sin ayuda de mega evolución quiero decir ahí tenéis el rango ese para que veáis cuántos iconos hace falta para que evolucionen porque últimamente mucha gente me lo pregunta y si la verdad es que nunca lo digo así que ahora volvemos ya estoy aquí pepotes como veis me falta darle el último caramelo quiero que veáis como se lo doy para que veáis que los tiene todos y ya está ahora nos volvemos a la fase que estamos haciendo pero la única mega ayuda que no voy a usar va a ser la la de la mega evolución voy a usar frena interferencia y todo eso y ya está así como son gratis las puedo gastar así que ahora vamos a contar cuántos iconos hacen falta de Pidgeot para evolucionar con todos los mega turbos y ya está a ver aquí vamos a juntar 5 y con 5 ya me evoluciona vale pues vamos a hacer una cosa vamos a ver si con 3 evoluciona y lo mismo de antes voy a juntar aquí estos 3 y ya está pues lo he dicho 3 vale con 3 no evoluciona pero con 6 sí así que ya está vamos a terminar la fase y nada ahora cuando acabe el vídeo lo dejaré subiendo mientras me vea clase que le suba como quiera lo que pasa en mi casa hay un internet muy lento y no no sé cuánto tarda en subir a lo mejor se tarda en subir 2 o 3 horas no lo sé pero bueno vamos a terminar ya esta fase y la verdad es que es una vida curiosa hacía tiempo que no no sacan habilidades que hicieran una forma concreta en el tablero pero no está mal pues ya está pues eso recordad la competición empieza la semana que viene el día 11 así que preparando Pokémon eléctrico supongo y eso evoluciona con 5 o 6 iconos cuando tiene todos los caramelos así que nada pepotes si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo en vuestras redes sociales y nos vemos en los próximos vídeos adiós pepotes chau 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 ch